Con una pantalla de mayor calidad conocida como Super AMOLED sin bordes ni ángulos abrasivos y bajo una amplia selección de tecnologías biométricas, fue presentado el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus al mercado costarricense. El S8, el tamaño de la pantalla es 5.8 pulgadas, el S8 Plus es 6.2 pulgadas, es una pantalla, lo que nosotros le llamamos pantalla infinita, puesto que como si puedes ver el teléfono casi no tiene orillas, sino que toda la parte del cuerpo del teléfono se convierte en pantalla. Número uno. Número dos, una pantalla Super AMOLED de muy alto brillo, de muy alta calidad, te graba en 4K, te reproduce en 4K. El nuevo smartphone de la compañía surcoreana presume contar con el primer procesador de 10 nanómetros de la industria, característica que permite mayor velocidad y eficiencia. Hasta el momento somos los únicos con pantalla Edge, somos los primeros que estamos trayendo una pantalla completa, o sea, porque si ves, se le eliminaron literalmente todas las orillas, eso es algo innovador de Samsung. Otra cosa, por ejemplo, la cámara que es de 12 megapíxeles, pero tiene dual pixel, que lo que hace, no es que son dos cámaras, sino que el dual pixel, cuando tomas una fotografía, te da más vida, te da mejor color, te da una mejor imagen. El Galaxy S8 también supera toda prueba contra el agua y el polvo, además de tener una capacidad de hasta 256 GB con una micro SD. Otra cosa, y la razón por la cual tenemos el agua, el teléfono está certificado IP68, lo puedes meter a una piscina, nada más lo sacas, los sacudes y el teléfono está súper bien porque es contra polvo, contra el agua. En el evento fueron presentados gadgets como los lentes de realidad virtual a GRVR, Smartwatch y la cámara GR360, que complementan la gama de Samsung para una generación cada vez más exigente en innovación y tecnología.